Esta mañana agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y peritos participaron en el taller especializado en investigación criminal conjunta organizado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. El curso-taller que se llevó a cabo dentro de las instalaciones del campus universitario fue impartido por Miguel Silva López, docente certificado, quien asentó que el objetivo principal es capacitar a los servidores públicos hacia la implementación de los juicios orales. Claro, la CETEC ha implementado en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, diversos cursos a diferentes sectores de los diferentes operadores de este nuevo sistema. Hay del Poder Judicial, Policía, Seguridad Pública y en este caso a mí me toca lo referente a la Fiscalía. Este es un curso especializado para ministerios públicos. Sin embargo, al tratarse de la investigación conjunta, tenemos compañeros que son parte de la policía ministerial, así como peritos de servicios periciales. ¿En sí, el curso de qué trabajo? Bien, como lo había comentado, este curso es un curso-taller para la investigación conjunta de estos tres participantes para que se pongan de acuerdo y se coordinen en base a la investigación criminal, de acuerdo a lo que es su participación de estos tres operadores, que es el agente del Ministerio Público, los peritos y la policía dentro de la investigación de los delitos y cómo comparecer a juicio. Hablaba usted de algo de los juicios orales, ¿se imparte esa materia o ese punto? Sí, claro que sí. Esto va dentro de las talleres que lleva a cargo la CETEC para realizar esta mejor implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México en base al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que está entrando en vigor de manera de forma por medio de regiones, de distritos. Este Código Nacional se publicó el 5 de marzo del 2014 y pues esporádicamente toda la República Mexicana tendrá un límite para implementarlos, que es el 18 de junio del 2016. ¿Qué tal ha sido la respuesta? ¿Cómo están aceptando los servidores públicos esta nueva forma de impartir justicia? Bueno, pues estos servidores públicos, de hecho Guerrero es uno de los estados que habían tenido rezago porque pasaron de un sistema tradicional, del sistema tradicional, los juicios escritos a los juicios orales en base al Código Nacional de Procedimientos Penales sin haber tenido un código propiamente de procedimientos penales que recoja el sistema acusatorio en Guerrero. Sin embargo, la respuesta pues es muy buena en distritos que no se han implementado como en distritos que ya lo han sido. Al parecer han tenido muy buena capacitación y los mismos servidores públicos han demostrado ser diestros en este nuevo sistema. ¿Este curso es solamente para quienes pertenecen al Distrito Judicial de Galeana? No, 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 no. Tengo entendido que tenemos compañeros, de hecho, por la premura del mismo curso se han estado incorporando, pero tenemos de Cihuatanejo, de Tecpan, de diferentes partes, regiones aledañas a este Distrito Judicial. La respuesta de la gente, ¿cómo está aceptando los juicios orales? ¿Ya lograron que entren en la sociedad? No, desafortunadamente pues es un sistema que pues tiene algunas adiciones, tiene parte del sistema anglosajón, parte del sistema chileno, colombiano y al parecer nos hace falta que concientizar a la población de este nuevo sistema que es un cambio total de paradigma y esperemos los resultados sean buenos. ¿Cuánto tiempo durará el curso que tienen hoy aquí? Son 30 horas, van a ser 3 días de 8 horas y el jueves concluiríamos. En el curso taller que inició ayer lunes participaron servidores públicos de los 8 municipios de la región y finalizará el próximo jueves.